En esta etapa de la vida en la que todo el mundo Busca un refugio donde encontrar el amor Algunos lo logran pero otros no Unos son felices, otros sienten dolor El consumismo se fomenta en televisión Niños se crían mimados y a su lado Hay otro que se muere a causa de la explosión De la última bomba que a su lado cayó En realidad es época de reflexionar De ver cómo está el mundo y de tratar a arreglar A base de conciencia y fe en la humanidad Para eso el reggae music nos puede ayudar Con su mensaje cargado de paz y unidad De lucha por la libertad y la igualdad Escucha reggae music y tu mente se abrirá Verás las cosas como no las viste jamás Y así, solo de esa manera tú te sentirás feliz Cuando el reggae music invada tu cabeza y tu alma Ya nunca perderás la calma El reggae music está hecho para mí Es más que un género, es un modo de vivir Un universo lleno de canciones Para meditar y para mover los talones El reggae music está hecho para ti Es más que una cultura, es un modo de latir Al mismo compás, miles de corazones Unidos por las mismas emociones No puedes negar que esta música es positiva Desde que la oyes tu cuerpo mente se activa Con sus sentimientos y lírica combativa Te hace bailar y pensar las alternativas Para seguir luchando contra normas opresivas El reggae tiene ritmo y melodía llamativa Siempre concienciando al mundo con su expresiva Revolucionaria y educativa Reggae music en Jamaica Reggae music Nueva York Reggae music en Canarias Reggae music sí señor Actitud, reggae music Es actitud, reggae music Actitud, reggae music This is for life, this is for life El reggae music está hecho para mí Es más que un género, es un modo de vivir Un universo lleno de canciones Para meditar y para mover los talones El reggae music está hecho para ti Es más que una cultura, es un modo de latir Al mismo compás, miles de corazones Unidos por las mismas emociones El reggae music está hecho para mí Es más que un género, es un modo de vivir Actitud, reggae music Es actitud, reggae music El reggae music está hecho para ti Es más que una cultura, es un modo de latir Actitud, reggae music This is for life, this is for life Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no